En el medio, en el medio. Que aprendan a agacharse, que aprendan a agacharse. En el medio, en el medio, en el medio. En el medio, en el medio, en el medio. En el medio, en el medio, en el medio. En el medio, en el medio, en el medio. En el medio, en el medio. En el medio, en el medio, en el medio. 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 En el medio, en el medio.